¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver con las palmas! ¡A ver con las palmas! ¡A ver con las palmas! Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad, gasolina de verdad. ¡Oye! ¡Oye fuerte el aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Oye, qué bien! ¡Pasen por acá, divinas! A ver, acompáñenme aquí, divinas. Oye, le dijiste fea, fea, fea y fea. Pero no apunto para acá. Sí, sí, ella no le convenía, apunta para el jurado. No le convenía. Ok, vamos a escuchar entonces la opinión de los miembros del jurado, baby. Señora, primero déjame hablarle. Era tu momento. Sí. Era tu escenario. Gracias. Dayana, más chispa, más energía, más suelta, más confianza que la semana pasada. Eso debe continuar. Gracias. ¡Felicidades, bebita! ¡Cuatro! ¡No! ¡No, papá! ¡Es que sale cuatro! ¡Dos! ¡Sale cuatro, divinas! ¡Sale cuatro! ¡Un momento! ¡Sale cuatro, divasque! ¡Antes de llegar aquí tuve problemas con la gente! ¡No, entiendo! ¡Sale cuatro, divasque! ¡Cálmate! ¡A ver! ¡No, dígalo, señor divasque! ¡Cuatro con siete! ¡Cuatro con siete! ¡Ahora sí! ¡Angélica! Dayana, te felicito. De verdad que has mejorado muchísimo de lo que pasó la semana pasada a hoy. En verdad, hubo una excelente interpretación, muy buen manejo del escenario. Me faltó un poquito más de contacto con tu mamá, pero señora, usted estaba espectacular. Gracias. Usted era una de las divinas. Gracias. Usted era la reina del escenario. Muy bien la dupla. ¡Felicidades! Esta es mi calificación. ¡Angélica pone cuatro con siete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Profe! Dayana, has vuelto a atraernos y a contagiarnos de tu encanto, de tu alegría y de tu actitud, que es lo que te caracteriza. Has trabajado en el ritmo corporal, muy buen baile. La canción no es muy complicada, pero lo poco de melodía que tiene la canción, lo hiciste muy bien y bien afinado. ¡Felicidades! ¡Profe! ¡Pone cuatro con siete! ¡Mare Elena! ¡Felicidades a las dos! La verdad que ya sé de dónde saca ella sus chispas de la mamá, por supuesto. ¡Súper cool el look! ¡Excelente! La verdad que se vieron muy parejas, bailaron divino, compartieron escenario, por todos lados se movieron. Un poquito de aire, respiración. Por favor, chequea eso Dayana para la próxima gala. Pero sí, fue muchísimo mejor que la anterior. Esta es mi calificación. Calificación de cuatro con ocho. Gracias. Promedio total. ¡Cuatro con siete! TVN-2.com Más de lo que ves en televisión.